¿Qué hubieras hecho tú si hubieras vivido hace 200 años? Y es muy difícil contestar eso porque una de las cosas que tal vez tuviera de positivo en los 200 años sería conocer lo que no conocemos, es decir, cuáles fueron las circunstancias culturales, sociales, políticas de todo género que generaron la revolución de la independencia que empezó en febrero de 1811 la Banda Oriental. No las conocemos, tenemos simplemente una aproximación a los hechos objetivos pero no tenemos idea de qué pensaba esa gente, cómo vivía la vida, cuáles eran sus valores, cuáles eran sus aspiraciones. Y entonces, claro, la historia se convierte en una especie de reconstrucción personal, subjetiva, que hace que mucha gente incluso discuta el carácter de la historia como ciencia, porque tiene muchísimos elementos subjetivos. ¿Por qué el hijo esté hecho para analizar y no aquel otro? Por consiguiente sería muy interesante saber cuáles fueron las razones últimas, espirituales, que llevaron a aquellos alejaros antepasados nuestros a sobrevolverse con el sistema colonial y a generar en definitiva este país que tenemos hoy, con sus virtudes y sus defectos, país que yo tanto quiero, que tanto me duele y que tanto me gustaría poder hacer algo para mejorar de cara a las próximas generaciones. ¡Gracias!